El aeródromo de uso público La proyección del turismo La posibilidad de la interconexión a través de nuestros cielos La pista inicialmente tenía 500 metros Y hoy se extiende hasta 1.603 metros de largo y 23 de ancho Cumple con todos los requisitos para realizar evacuaciones aeromédicas Así como para que operen aviones y helicópteros en el combate contra los incendios Lo que aquí está ocurriendo hoy día es una demostración de la polivalencia de la fuerza